Se abrían las persianas de los bares y había mucho que hacer. Tener todo cargado a tope, cerveza muy fría y licor, o sea, todo más. Se iban cargando las neveras. Consumiremos tercios, botellines, etcétera, etcétera, unos 500-600 litros de cerveza. Y llegaba el pan para los bocadillos, porque donde esta mañana no había nada, esta tarde... Aquí vamos a poner como 50 bocadillos de tortilla, jamón, chorizo, salchichón, empanadillas de atún y todo eso. Porque aunque algunos prefieren ver esta Champions... En casa con mis amigos, ya tenemos todo preparado, barbacoa, bebida, así que genial. La mayoría elige los bares. Porque siempre cabe más gente y no te ensucian el sofá ni nada por el estilo, o sea. Que esté con la mujer, que a lo mejor le da igual el fútbol, le dice... Oye, Mariano, calle, que no se queda, aquí da igual porque puede enchiar lo que le da la gana. En un bar tienes el ambiente, por lo menos. Esta tarde tengo el bar reservado totalmente, que espero que es a reventar. Los bares madrileños esperan un impacto de 36 millones con esta final. Yo creo que vendrá la gente a partir de las 4, 4 y media, 5 ya, para estar calentando motores. Muchos empiezan incluso antes, con una comida con los aficionados del equipo rival. Vamos a hacer una comida típica latina, que el principal ingrediente es el arroz, y ya se llama arroz endiablado. Los bares ya están preparados y la afición empieza a hacerlo. En este bar, atléticos y madridistas se juntan para comer e ir calentando motores. Ellos están divididos. Nosotros en el centro, desde este bar, entre la calle Atlético de Madrid y Real Madrid, para Tele Madrid, Marta Ayuste.